de la Fiscalía General de Justicia Hombres detenidos a punto de ser linchados por parte de esta población Acusados de ser parte de una organización dedicada al robo de niños Nos dice la Fiscalía General de Justicia del Estado Hasta el momento no hay elementos probatorios Para que esas tres personas sean puestas a disposición de un juez Es decir, no hay indicios que los incriminen en estos delitos, en estas actividades Y señala que si hay alguna persona que los identifique Que pueda dar referencias en torno a la actividad de estas personas Que lo hagan de manera inmediata ante esta autoridad, ante el Ministerio Público Hay posibilidades de que estos hombres, al no existir elementos de prueba Pues tengan inmediatamente su libertad Tan pronto se venza el término constitucional Y bueno, yo aquí solamente quiero abundar, auditorio Es muy importante que tomemos en cuenta Y que tomemos cordura cuando suceden este tipo de eventos Y se lo digo porque paralelamente a lo que estaba ocurriendo El lunes en San Lorenzo, Cacautepec En un pueblo del estado de Puebla Estaba sucediendo una situación similar Solamente que aquí se desbordaron los ánimos Se desbordó la violencia Dos jóvenes encuestadores de una empresa de telemarketing Del Distrito Federal Que estaban realizando precisamente un sondeo Fueron confundidos con robachicos La gente de la población Los golpea, los lincha, los quema vivos En un acto pues de total barbarie Ojalá y cuando esto ocurra Exista un poco de cordura por parte del pueblo Ayer en este recorrido que realizamos por San Lorenzo, Cacautepec Mucha gente se mostraba inconforme con los hechos ocurridos La noche de este lunes Ahí le dejo pues este asunto Para su conocimiento, auditorio Para que usted tenga pues toda la información Y saque sus propias conclusiones Regresamos al caso de Deyanira Arely García Juárez Una joven mujer, 32 años A la que bueno, pues ha sobrevivido ya al cáncer de mama Ha luchado intensamente al cáncer de cerebro Y actualmente está peleando Está dándole una lucha frontal Al cáncer de la columna vertebral Nos acompañan familiares y amigos De esta joven mujer Esta joven profesionista, abogada Que tiene dos hijos Dos hijos por los que está también peleando Está luchando Por darles una atención La atención que ellos merecen Pero hay necesidades muy grandes Hay ayuda que se requiere en este momento Ya nos platicaban sobre este servicio social Que requiere la familia Que requiere la propia Deyanira Sí A partir de ello también Debido a la posición que ahorita guarda Pues no hay como que tenga una cama especial De la cual también agradeceríamos mucho Al público que nos escucha Nos apoyara a través de cualquier forma Aparte de la cama también ¿Qué tipo de cama? ¿Qué tipo de cama? Pues ¿Ortopédica? No sé el nombre Pero pues sí ¿Qué ocupan? ¿Ortopédica? Sí ¿Qué ocupan? Ayudar a que se pueda ella movilizar Exacto Sin sufrir Son de esas camas que tienen Una palanca para levantar los pies O para levantar la otra parte del cuerpo Ya contamos con un colchón también que nos facilitaron Pero tiene que ser colocada en esa cama Entonces por eso mismo no la hemos podido colocar Por la incomodidad en que ahorita se encuentra Y debido a eso pues sí requerimos de ese material Y aparte de eso también pedirle a los médicos especialistas en el ramo Que nos den otras alternativas de estudios Que medicamentos Y de paso también a los fisioterapistas que ella requiere Porque ella tiene medio cuerpo paralizado Y eso no nos permite por lo menos Darles Darles la facilidad de mejor Mejor movimiento ¿No? Tenemos que batallar con el Con este Con la situación de cargarla Y ya muchas de las veces Las fuerzas nuestras Ya no Ya no están para eso ¿No? Claro Lo hacemos Y la mamá de ella es una Persona A la que Pues ha puesto todo lo mejor también Pero ya no está en las situaciones De poder Digo No sabemos Estas enfermedades Son muy largas No quisiéramos Que eso siguiera sucediendo ¿No? Y además los tratamientos Suelen ser muy durables Los tratamientos Ahorita por ejemplo Está Tiene Va a tener Ayer comenzó El nuevo tratamiento De ¿Cómo se llama? Radioterapias Y va a tener 10 diarias Después de esas Pues vamos a ver Más adelante Qué es lo que Lo que Cómo se siente Cómo reacciona Porque las reacciones Son lo más Doloroso Para ella Sí Sí de hecho Esto afecta El nivel de vida De las personas con cáncer ¿Verdad? Sí Y no hay medicamento Que le dé Por ejemplo La satisfacción De decir Este dolor Ya Por favor Ya cede ¿No? Porque lo que ella Se queja Es la cabeza La cabeza Que no No la aguanta ¿No? Por los mismos Malestares que siente La forma como está Que no puede moverse El aparato digestivo Tampoco tiene movimiento Y haga de cuenta Que está embarazada Ahorita como Nosotros Las cosas naturales Que le hemos dado Pues ha aportado Un poquito Pero no lo suficiente Como para que ella Pudiera estar mejor ¿No? Y bueno Aquí quienes Sobre quienes hay También preocupaciones Sobre los hijos De la niña Son niños muy pequeños Muy pequeños Así es Y luego ahorita Pues si están lejos de ella Porque los niños Están en Guajuapan Este El papá Pues es el que se está Ahorita encargando De cuidarlos ¿No? Pero también Tiene que venir Ahorita con las terapias Que tiene Pues el que carga Es él ¿No? Y tiene que estar pendiente A eso ¿Cómo pueden comunicarse? ¿Cómo pueden contactarlos? ¿Hay algún teléfono? ¿Hay alguna red social? ¿Cómo pueden ponerse En contacto con ustedes? Este Nosotros tenemos aquí Un número De De Hatsi B. Juárez Al 951 125-67-75 Y también Su servidora Al 951 220-1348 O en casa 132-5294 Pues ¿Hay una página de Facebook? ¿Hay una página de Facebook? Ah, sí La página de Facebook SOS X Deya Pues ahí tiene Dos números telefónicos Una página a través De esta red social El Facebook En donde Dan a conocer precisamente La situación Por la que está pasando Las necesidades Y la ayuda urgente Que requieren Para Deyanira Deli García Juárez Así es Bien Pues es muy fácil Auditorio Si usted tiene la Intención La disponibilidad De poder apoyar A esta familia Por favor Hágalo Póngase en contacto Inmediatamente Con ellos Ya nos los han comentado Pero que sea de propia voz De De Citlaly Que nos diga Qué es lo que están requiriendo La verdad es que Se los agradeceríamos mucho Más que nada Nosotros estamos requiriendo En estos momentos Si nos podrían apoyar Colaborar Con alguna cama ortopédica Igualmente Bueno Si alguna enfermera Está en disposición Alguna estudiante De enfermería Que más que nada Pues es Por el hecho de ayudar Porque es para una buena causa Al final de cuentas Pues Nosotros Se los agradeceríamos Bastante Bastante Porque pues Como quiera que sea No es lo mismo Nosotros somos Sus familiares Y como familiares Nos esforzamos al máximo Para cuidar de ella Pero por más Bueno En mi caso Mi mamá está muy Muy débil Entonces Yo hago el esfuerzo Pero No hay nada Como que Recibir el apoyo De alguien más Capacitado Claro Que sepa Este es el El lado de la familia De una familia Que tiene este tipo De experiencias Como seres humanos A veces pensamos Es que a mí No me va a pasar Yo Estoy ajeno A vivir una situación De este tipo Pero no es cierto Todos estamos Expuestos a vivir Una situación De esta naturaleza La prevención Es sin duda El tratamiento Menos costoso Y que más apoyo Y más ayuda Nos puede dar En este tipo De enfermedades La semana pasada Platicábamos Con una mujer También Enferma de cáncer Acudió al médico Ella se había detectado En una autoexploración Estas pequeñas bolitas Estas protuberancias Un mal diagnóstico Le provoca El crecimiento De estas células Malignas También hay médicos Que no realizan Bien su trabajo Hay médicos Que dan diagnósticos Equivocados Diagnósticos falsos Es necesario Que las instituciones De salud Pongan también Atención A esta tarea Cuando se está hablando Precisamente De prevención Fíjese que Considero una cosa Sobre Los tratamientos Las mastografías Por ejemplo Las mastografías Es lo más Aparentemente Adecuado Que se tienen que hacer Pero no salen Y esa es la causa De que avance El mal Porque está uno Confiado En que no salen Entonces Si son necesidades Necesarias Yo opino De que Si hicieran No sé qué Una o dos Y si no sale nada Hicieran El sistema Ultrasonido Pero Pues es el que se tiene Antes U otro Posterior a este Digamos Que no recuerdo Ahorita Como se llama Pero que sea Que sea Adecuado Para que Si aquí no sale nada Vamos a ver Por este sistema Que sale Eso le pasó A mi señor Si se ha diagnosticado Si no hemos tenido Tanta confianza En la mastografía Se hubiera logrado Que el avance No hubiera sido Más fuerte Pero por esa causa De la confianza De la mastografía Avanzó la situación Por eso ahora Lo hago saber Que ojalá Si pudiera haber Menos mastografía Y más de lo otro Que ahorita Ignoro No me acuerdo Como se llama Pudiera ayudar A Que se lograra A fortalecer El examen Detectar Más rápido El mal Porque Si la mastografía Con eso Se ha regido De que no se tiene nada Está uno mal Porque Sale mal El avance Al hacerle otra Prueba Ahí sale Que si Había el mal Pues ojalá Y las autoridades De salud En todos los ámbitos Estén escuchando Y atiendan Esta Esta petición Que hacen El día de hoy Nuestros invitados Pero además No es única Porque Hay mucha gente Que se ha expresado En este En este mismo sentido Diagnósticos Equivocados Diagnósticos No confiables Y que permiten Precisamente El avance De esta peligrosa Enfermedad Hacemos una pequeña pausa Auditorio Vamos y regresamos Estamos en Espacio Ciudadano Transmitiendo a través del canal 152 de Cable Regresamos en unos minutos